Música, deportes, noticias y más en ANCOP Radio, un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Bienvenidos al podcast de Tercer Ojo, un programa de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Mi nombre es Eric y el día de hoy me encuentro con mi compañera Sofía. Hola Eric, un placer estar aquí contigo. Mi nombre es Sofía y el día de hoy les hablaremos sobre los requisitos para ser presidente. Así que sin más preámbulos, ¡comenzamos! Hoy en día hay muchos temas que nos causan curiosidad, sobre todo en cuestiones políticas. Además, en este último sexenio se nos ha hecho cuestionarnos muchísimas cosas sobre los funcionarios públicos y hasta del mismo presidente. Comenzando porque también coincido que salió a la luz el plagio de la tesis de Yasmín Esquivel, la magistrada que aparentemente era doctora, pero que pues, en realidad, está en veremos. Por ejemplo, cuando éramos niños, o algunos de los que nos escuchan seguramente pensaron en que querían ser presidentes de México como un sueño muy lejano. Y claro, nunca nos imaginamos qué es lo que de verdad se necesita. ¿Lo habían pensado? Son varios requisitos, pero entre los principales están que los candidatos tienen que haber residido en México por lo menos 20 años. Además, tienes que ser ciudadano nacido en México, con madre o padre mexicanos. Sería bastante injusto y hasta ilógico, tal vez que alguien extranjero viniera a gobernar. Es por eso que, digamos, que este punto está ligado con el anterior. Otro requisito es que tienen que tener mínimo 35 años cumplidos al momento de las elecciones, aunque en realidad la mayoría ha tenido entre los 40 y los 50 años de edad cuando suben al poder en promedio. Entre otros requisitos es que no pueden pertenecer al ejército mexicano o tienen que tener más de 6 meses fuera de servicios ahí. También es muy importante que no pueden ser familiares en primer grado del presidente actual. Esto es cónyuge, hijo, padre o hermano. Y es que aunque podría parecer obvio, es un requisito indispensable. Al igual que ya haber dejado algún puesto político. Si es que lo fueras, mínimo 6 meses o de plano no haber ocupado alguno. Aquí algo que nos causa mucha curiosidad es que no hay como tal un nivel de estudios que soliciten para ser presidente. Literalmente puede que hayas estudiado veterinaria, arquitectura, música y no importa. O igual no haber estudiado como tal una licenciatura, ya que un papel oficial no es requisito. Se nos ha acabado el tiempo en este breve espacio, pero recuerden que tenemos muchas noticias e información para ustedes aquí en Tercerojo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como arroba Tercerojo te informo. Y en Twitter e Instagram como arroba yo soy Tercerojo. Fue un placer estar con ustedes. Mi nombre es Eric y junto con mi compañera Sofía les agradecemos por escucharnos. Esto fue ANCOP Radio Un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad ANCOP Radio